Ok, ahora vamos a ver cómo crear una aplicación de React Native sin Expo Principalmente, al no utilizar Expo tenemos que configurar herramientas nativas de la tecnología En este caso es Android Studio y también nos pide instalar un JDK Ahora estas son dependencias, este, aquí recomienda instalar este, lo que es Node, el OpenJDK, este, por choco, chocolate ¿Qué es este? Pues al igual que npm, que nos sirve para descargar paquetes de Node Este hace lo mismo, entonces tiene un repositorio, pero este instala paquetes para Windows Entonces, realmente podemos igual nada más bajarlo de su página oficial, tanto el JDK como el Node Y sería exactamente lo mismo, ahorita pues vamos a seguir nada más este, bueno, vamos a utilizar este instalador Aunque, por cierto, las versiones recientes de Windows 10 y Windows 11 Tienen ya una herramienta parecida que se llama Winget Pero bueno, aquí nos pide usar el OpenJDK11, aunque el de Oracle igual debería funcionar Entonces, pues vamos aquí a Chocolatey Y como pueden ver, dice que es un Package Manager, igual que npm Entonces, bueno Aquí nos dice que escojamos el medio de instalación Y que necesitamos una terminal como administrador Y pues básicamente nos dice que Verificamos nuestra política de ejecución Esto literalmente es una variable aquí en Windows Entonces, bueno, aquí yo ya tengo PowerShell instalado Windows ya también tiene uno por default No necesitan instalar ningún otro El de Windows se llama Windows PowerShell Nada más, esta es una versión más reciente Bueno, entonces, como pueden verificar que no les vaya a dar problema Pues aquí viene este comando GetExecutionPolicy Si, si lo pegan Por ejemplo, el mío ya dice UnRestricted Muy seguramente si no han movido nada antes Les aparezca UnRestricted Entonces, ¿cómo lo corregimos? Ah, pues muy sencillo Pues le pondrían este SetExecutionPolicy Y le ponen UnRestricted Ah, bueno En este caso me marca error Pero es solo porque lo ejecuté como un usuario normal Tienen que hacerlo con un administrador Ahorita lo vamos a ver Entonces, le doy correr como administrador Y bueno, pues para que vean que no hay Alguna especie de truco o algo Pues este, aquí está el Get Sigue diciendo UnRestricted Y pues aquí es el mismo Set Y pues ya no nos marcó error, ¿no? Esto quiere decir que hizo el cambio En mi caso, pues no afecta porque yo ya lo tenía así Aquí, pues bueno, como ven Nos pide que ya sea un este Una terminal como administrador En mi caso, pues es la que acabo de abrir Entonces, pues nada más de aquí copiar Y pues aquí lo pego, ¿no? Esto es este El que nos va a instalar Chocolaty Bueno, aquí pues tarda un poquito Pero pues ya acabó, ¿no? Entonces Una vez que ya lo tenemos Realmente ya No necesitamos nada más Entonces ya podemos ejecutar este comando Como yo ya tengo Node Y como si lo instalaron en la ocasión pasada Que lo utilizamos No es necesario instalarlo Entonces nada más Tendríamos que modificar este comando Para que diga Choco Install Y OpenJDK11 Y pues aquí ya lo encontré En su repositorio Y pues le digo que lo instale, ¿no? Bueno, aquí está descargando el instalador Y como pueden ver Pues es justo lo que dije que hace Entonces básicamente Tiene un repo Eso es una lista de Direcciones y bueno, de varios datos Que pues básicamente le da O sea, le indica un nombre de paquete Y este tiene ya una ruta de donde descargarlo Aquí lo está descargando de GitHub Y pues lo único que hace después Bueno Es instalarlo Y pues que es instalar Es colocar las cosas en su lugar Y bueno, también necesitamos Android Studio Este pues es muy fácil, ¿no? Este Igual pues nosotros simplemente lo Leamos Y pues Entramos a su página Y simplemente lo descargamos Digo que acepta los términos y condiciones Y bueno, seguimos aquí con las instrucciones Bueno, una vez instalado Tenemos que instalar un SDK Y un Android Virtual Device Esto pues es una máquina virtual Que pues emula un dispositivo Android Android Studio Tiene una interfaz para usar todo esto Este Bueno, una vez que esté todo instalado Si no mal recuerdo Si nos indica que bajemos una versión particular De De SDK Aquí nos dice que es Android 12 Entonces, bueno, ahorita que se descargue el instalador Esa es la que vamos a escoger Aquí en las plataformas Igual nos indica que es el Android SDK 31 Ahora, después de La instalación Lo que tenemos que hacer Es configurar una variable de entorno ¿Qué es una variable de entorno? Es una variable que vive En el sistema operativo Que pues no sirve para almacenar cualquier valor No solo rutas Sino Bueno, pues sí Tal cual Cualquier valor Como por ejemplo Podría ser este Un booleano No sé Indicar que Es un sistema de servidor Por ejemplo O pues igual Una cadena de texto Que puede ser Una contraseña Por ejemplo Entonces, bueno Aquí ya tengo el instalador Lo ejecuto Y pues obviamente esto nos va a pedir Permisos Aquí recuerden que Bueno, en este caso vamos a usar un Android Virtual Device Entonces no hay que desmarcar esta casilla Aquí pues bueno Nada más es la ruta de instalación Que es Si lo creo en el menú de inicio Y pues simplemente le damos Instalar Ahora respecto a lo del SDK Bueno, esto ya es una vez Este instalado el IDE Y por ejemplo Aquí ya está Completado Lo voy a ejecutar Para continuar con la instalación De lo que nos falta La ventana que cerré Simplemente de preferencias Como plugins Y cosas parecidas Este, si ya tienen otro IDE De ellas Brains en este caso Pues no tengo ninguno Por eso simplemente lo cerré Este, bueno Aquí pues Estadísticas de uso En mi caso no las quiero enviar Y Bueno Aquí este Lo voy a dar Que sea una instalación estándar En tema oscuro Y bueno Aquí ya nos dice Que va a instalar Su Va a instalar un SDK Que es el 33 Aquí el que nosotros Se nos pedía Es el 31 No hay ningún problema Porque lo podemos Instalar después Aunque en realidad Este debería ser Compatible Pero bueno Aquí pues dejamos Todo así como viene Pues un SDK El Android Emulator Y pues todo ¿No? Aceptamos los términos Y en mi caso Como tengo un procesador Intel Se me ofrece esta Esta otra herramienta ¿No? Igual la voy a instalar Pues como Venden dice Que es un acelerador Entonces Igual pues Si nos aparecen Hay ningún problema Aquí en mi caso Bueno ya se ha terminado Esta instalación inicial Y bueno Este Como vamos a A donde están Este Los SDKs Y demás Es Bueno Voy a crear un proyecto Porque es dentro del IDE Ahorita pues realmente Aquí no importa nada Pueden escoger cualquiera En mi caso pues Voy a escoger este mínimo Porque realmente No lo voy a ocupar Y bueno Aquí ya se nos indica Lo del API mínimo Aquí igual lo voy a dejar No me sirve Realmente ahorita Simplemente pues Quiero acceder a la Ventana De Administración Donde están Todos los SDKs Y dispositivos De Android Bueno aquí ya le doy Completar Y pues Básicamente aquí Ya tengo Tanto El administrador De dispositivos Android Como de SDKs Que bueno Son estos Dos iconitos Que están aquí Este En este Podemos configurar Nuestras máquinas Virtuales de Android Y pues aquí Las plataformas ¿No? Entonces Este Bueno aquí Pueden ver Que nos aparece Un listado Con todas las Este Con todos Los SDKs Que se pueden Utilizar Eh Aquí Incluso nos dice ¿No? Que por ejemplo El 31 Que es el que nosotros Ocupamos No está instalado Entonces pues Lo voy a dar Que le instale Aquí pues Voy a instalar El SDK31 Que es el que Nos solicita React Native Igual Igual es un proceso Bueno Que depende Tanto de su equipo Como de su velocidad De red Y pues Lo vamos a descomprimir Bueno Aquí nos indica Que ya se instaló El SDK El API31 Que es Android 12 Y pues Le damos Ok Y aquí ya no vamos a usar más Se lo cerramos Y el iconito De al lado Es el de dispositivos Puede usar Tanto el dispositivo Físico Por wifi O por cable Y el dispositivo Virtual En mi caso Pues voy a crear Uno virtual Nos aparecen Aquí Varios dispositivos Esto Como dije Al final de cuentas Es este Una máquina virtual Y estos Realmente Solo son plantillas Que principalmente Usan la resolución No es como Si emularan Tal cual Todo El aparato Entonces Da un poco Igual Lo utilicen En mi caso Pues voy a utilizar Este que ya venía aquí Y pues siguiente Aquí pues igual Nos indica Este La versión Que vamos a utilizar Dado que pues Usamos El API31 Pues voy a utilizar este Entonces le doy El download Igual Acepto los términos Y se descarga Bueno En mi caso Ya se terminó aquí De instalar Le doy finish Y pues bueno Ya es un Sistema elegible Para mi máquina virtual Entonces pues simplemente Le doy siguiente Aquí nos dice Como Nos pregunta Cómo iniciar Este Por default La máquina virtual Sin modo retrato En landscape Configuración de gráficos Y demás Bueno aquí realmente Pues no le voy a mover nada Bueno aquí En configuración avanzada Pues pueden cambiar Configuraciones del emulador Como el número de núcleos Que utiliza La Este Memoria RAM Física Que le queremos dar Pero bueno Como dije Pues en mi caso No le voy a mover nada Entonces No me será Para mostrar Dónde se puede cambiar Por si Quieren reducir La RAM o esto Pero pues recuerden Que al final de cuentas Tiene un impacto En el rendimiento De la máquina virtual Entonces bueno Aquí yo le doy finish Y aquí ya Me aparece Mi máquina virtual La puedo iniciar Y demás Ahora que se hace Con un dispositivo físico Bueno Tienen que habilitar Las opciones De depuración Y una vez hecho esto Pues conectan O por wifi O por cable De su equipo En mi caso Pues yo lo voy a hacer Este Con el cable Y bueno Aquí ya aparece Nada Entonces fácilmente Podría usar Tanto la máquina virtual Como mi teléfono Ok Bueno Algo a tomar en cuenta Es este Que este medio De desarrollo Requiere bastantes Más recursos Que usando Expo Entonces pues Si le sirve De alguna referencia El equipo Desde donde estoy Haciendo esto Tiene las siguientes Características Bueno Bueno Ok Una vez que tengamos El Android Studio Instalado Lo siguiente Es este Configurar variables De entorno Una variable De entorno Pues es una variable Que se carga En el sistema operativo Y pues básicamente Nos sirve para almacenar Cualquier valor Nos dice que Por default La ruta De La estética De Android Está en esta ruta Entonces pues bueno Voy a abrir Un explorador Y dado que es una instalación Por default Pues debería Ser este Y pues vemos Que este directorio Si existe Entonces copiamos Esta ruta Y nos vamos a Anel de control Cuantas de usuario Cuantas de usuario Variables de entorno Y bueno Aquí agregamos Estas rutas Entonces Como hacemos esto Pues dándole clic En nuevo Pegamos la ruta Y copiamos El nombre En este caso Dice que es Android Home Y pues lo voy a pegar Ahí Ahora De acuerdo A la versión Que tengan Este Puede llegarles A cambiar En mi caso Se me mostró Un error Que también Me pedía Esta otra variable Que es básicamente Lo mismo Entonces Por eso Creí esta otra Pero como dije Depende de la versión Que estén probando Ahorita yo estoy Probando con la más Este Reciente Ahora bueno También nos dice Que agreguemos Platform Tools A Path Nos dice Que está dentro De la carpeta Del SDK Y bueno Como hacemos esto Pues Lo buscamos aquí Copiamos la ruta Y nos dice Que le agreguemos A Path Eso es aquí Le damos en Editar Le damos Nuevo Y pegamos Esto aquí Bueno En mi caso Ya la tengo Pero bueno En realidad Podemos Ponerlas Varias veces Le damos Aceptar Y verificamos Que existan Bueno esto Con este Comando de aquí Igual lo corremos En PowerShell También se puede Correr en CMD Pero bueno A mi me gusta Más PowerShell Y pues Ok Aparentemente Tenía que cerrar La ventana De cuentas Y bueno Aquí ya no sale La variable Android.com Entonces Ya que tenemos Esto Nos indica Cómo crear Un proyecto Ok El caso Npx va a ejecutar el script en React Native con el parámetro init Y el siguiente parámetro es el nombre del proyecto que se va a llamar hola mundo Cinexpo Bueno este es un proceso que tarda un rato Bueno adicionar el comando init pues le podemos poner más parámetros Esto pues es para modificar el archivo package.json Que bueno pues es cosas como la versión o indicarle que queremos utilizar este Una plantilla de proyecto con TypeScript Que bueno en este momento no lo vamos a hacer Y bueno Eh Aunado a esto pues hay que Tener este Ahm Un dispositivo Android para probar Podemos usar tanto uno físico como uno virtual Pero eh Como hacemos esto pues tenemos que abrir Android Studio Como dije esta Forma de desarrollo pues Requiere bastantes más recursos Entonces este Pues es algo a tener en cuenta Eh Si utilizamos un dispositivo virtual pues es una máquina virtual realmente Así que Eh Nos va a quitar tanto núcleos como Una porción de la memoria RAM Entonces este pues es algo a tener en cuenta Eh En mi caso pues ahorita voy a utilizar uno virtual Aunque también pueden conectar uno físico Este Tiene que tener las opciones de depuración Eh Para el de wifi igual Aunque pues esto cambia entre cada teléfono O versión de sistema y demás ¿No? Entonces si quisieran usar su teléfono Eh Pues tienen que buscar las instrucciones De como activar las opciones de depuración Bueno aquí ya terminó esto Entonces dice que Eh Ejecutamos las siguientes instrucciones para Android Eh Si ven Nos pide un emulador corriendo O dispositivo conectado Entonces pues eso voy a hacer Voy a utilizar mi dispositivo virtual En este notepad Copio el comando que tenemos que correr Eh En mi caso no voy a correrlo tal por cual Porque ya ejecute este CD Por eso estoy en la carpeta del proyecto Entonces solo voy a ejecutar Esta parte de aquí Eh Si recuerdan Nos decía que necesitábamos un emulador O dispositivo conectado En mi caso pues aquí ya está Tardo algo en iniciar Y bueno aquí ya está Inicializando el proyecto Esto pues básicamente Eh Traduce nuestro proyecto de React Native A uno de Android Y pues Compila Crea el ejecutable Y lo pasa A lo que es el dispositivo virtual Entonces bueno Aquí voy Aquí pueden ver el tiempo Que tarda en hacer todo esto Es un Bueno En mi equipo es un proceso Que puede tardar hasta Pues Unos cinco minutos Y tarda más la primera vez Entonces Hay que tenerlo en cuenta Y Aquí vemos que ya se terminó De compilar Y bueno básicamente Ahorita se está conectando En el emulador Entonces si nosotros Abrimos El Android Studio Vemos que aquí ya Apareció una aplicación Y bueno aquí tiene Algunas cosas Escritas Este Voy a desacoplar Está en su propia ventana Para poderlo ver Pues Con un tamaño Poco más apropiado Ah bueno Dice Bundling Y si Se dan cuenta Es básicamente Lo que Dice Acá Todavía La está construyendo Y pues aquí Todavía se ve abajo Que dice Starting Entonces Pues esto Tarda otro poco Pero Si vieron Es básicamente Como lo que hace Expo Y bueno Esta es básicamente Nuestra primera Aplicación nativa ¿No? Eh Aquí Pues Nos dice Paso uno Editada A.js Para Cambiar lo que aparece En esta Pantalla Y después Eh Vuelve a ver Cómo se Tus cambios Este Dice Que Con Double tap Ahora en tu teclado Recargas El Aplicativo Y pues Con aquí Algunas instrucciones Más ¿No? Para las pones De debuggear Y demás Bueno Y ahora Cómo se ve Eh Vamos a abrir Eso En Folder De nuestra Aplicación Es Hola Mundo Sin Expo Y pues Voy a guardar Este Para futuras Referencias Simplemente Lo voy a poner Ahora bien Ahora bien Archivos Archivos Que tenemos La vez pasada Solo que Bueno Si abrimos Aquí Nuestro Package Punto Json Pues no No sale Expo ¿No? Porque No lo estamos Utilizando Pero realmente Por lo demás Es prácticamente Igual Y bueno Eh Aquí nos vamos A este App.js Y pues Aquí Vemos Que se importan Un montón De componentes En este Caso El de Que te crea Por default Pues es un Ejemplo Bastante Más Detallado Respecto Al que se Crea Con Expo Pero Bueno Al final De cuentas Es lo Mismo ¿No? Entonces Por ejemplo Eh Aquí tenemos A diferencia Del de Expo Un componente Más Aquí Este Es un Componente Llamado Section Que Este Componente Llamado Section Se Pinta Básicamente En este Nuestro Componente App Entonces Aquí Ya Pueden Darse Una Idea Más Grande De Cómo Funciona Entonces Ahorita Pues yo Voy a Quitar Estos Componentes Que Bueno Son Los Que Sobran Un poco Con El Comando De Creación Del Proyecto Este Los Quitamos Y Bueno Aquí Pues Nos Dice Que Entremos Voy a Dejar Dejar Este Con El Texto En Negrita Así Aquí Vamos A Poner Hola Mundo Guardamos Y Aquí Aquí Igual Ya se Marcan Los cambios De nuestra Aplicación Como pueden Ver Pues si Tardó Bastante En Lanzarse Todo esto En Toda la Compilación Tardó 6 minutos Más Tardó Aproximadamente Unos Dos En Mostrarlo En El Emulador Y Nuevamente Por si Les sirve De Referencia Pues Estas Son Las Especificaciones De Este Equipo Y Bueno Lo Único Que Tal vez No Dice Aquí Es Que Pues Este Tengo Un Disco SATA Pero Bueno Es Este De Estado Sólido Unidad TSD Esto También Infiere En El Tiempo De Compilación Entonces Si Ustedes Tienen Disco Mecánico Puede Que Les Llega Tardar Un Poco Más En Compilar Y Bueno En General Básicamente Hacer Todo Esto Pues Es Bastante Más Tardado Que Si Utilizamos Expo Meramente También Como Notas Adicionales Realmente Si Verifiquen Este Que Se Cree Su Variable De Entorno Una Vez Que Le Dan Aceptar A Los Cambios También Tienen Que Cerrar El Panel De Administración Este Si no No Se Marca Entonces Una Vez Que Ya Vean Ustedes Su Variable De Entorno En Este El Comando De Get Que 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 Verificar Ya Pueden Continuar Si No Lo Ven No Continúen Porque Como No Va A Poder Comunicarse Con El SDK De Android Ni Con Las Tools No Se Se Va Poder Conectar Al Emulador Y No Van A Poder Ver Los Cambios Bueno No Van A Poder Correr La Aplicación Tal Por Cual Entonces Bueno Esas Son Las Notas Finales De Esta Parte Y Tenemos Nuestro Hola Mundo